Con ingenio, dedicación y un montón de entusiasmo, este negocio está dándole a la industria gastronómica una lección de lo que se puede lograr cuando se fusiona en la tecnología y el factor humano. Tanto a mi esposa como a mí nos dio COVID y entonces nosotros queríamos comer alitas y como estábamos en el proceso de tener la defensa alta y eso, no, tenemos que comernos unas alas que sean buenas, que sean saludables y todo eso, entonces hacíamos alitas para nosotros en la casa mientras estábamos en la cuarentena que teníamos el COVID y entonces ahí salió el nombre de alas buenas. Desde el primer día la idea se posicionó como una alternativa conveniente para todos los que buscan compartir entre amigos o familia de un alimento delicioso, majestuoso y accesible. Cuando lanzamos el emprendimiento pues fuimos invirtiendo poco a poco y lo hacíamos de la manera tradicional, pues por WhatsApp, por llamada, pero no fue de tantos pedidos que ya era humanamente imposible atenderlo y desarrollamos pues en conjunto con una empresa chilena nuestra plataforma y pues hoy en día somos un emprendimiento pequeño pero que estamos a la vanguardia en tecnología. El innovador proceso de producción de alas buenas ha logrado minimizar costos sin sacrificar los salarios de sus empleados ni mucho menos la calidad de los ingredientes. Nosotros lo que lanzamos es, o nuestro proyecto global, es una cocina oculta donde queremos lograr llegar hasta tener hasta cuatro marcas por el momento y tenerlas por toda Manau y después crecer a nivel nacional y pues uno no sabe, tal vez podemos llegar hasta a nivel centroamericano. Resistirse a la idea de agregar opciones en su menú es quizás el reto más grande que ha atravesado el equipo detrás de alas buenas, quienes se enfocan en una sola cosa, ser especialistas en alitas buenas y saludables. Yo lo que le recomiendo es que el que quiera emprender, que no tenga miedo, que se lo quite, que se olvide de las circunstancias externas que hay, que el país es pobre, que no hay financiamiento, si uno va y busca y toca puertas de una u otra manera las cosas van sucediendo, pero para eso hay que generar confianza en los demás y la confianza se logra cuando te ven trabajar muchísimo. Con edición de Rafael Villavicencio, Cámara de Adonis Gutiérrez y Yasser Montoya, Yasmina Cano, Nicaragua Emprende.